¡Buenos días! Este vlog va a empezar rápido porque me acaba de llegar un paquete de HL, uno de los paquetes del problema. No había bloqueado porque ahora tengo otro problema con un paquete de Amazon. En fin, estoy salada, pero vamos a recibir otro paquete. ¡Ay! Me cansé. Les voy a explicar mi mañana, ¿ok? Hoy es 2 de diciembre, son las 10 y media. Llevo un buen rato despierta porque les comento mi día. Aparte del tema de HL, hemos estado haciendo unas compras en Amazon y las hice yo directamente con mi cuenta de banco, pero hemos tenido inconvenientes, de que un pago lo rechazó, tuve que pedirle prestada a una amiga una tarjeta. Bueno, en fin, el punto es que ya prácticamente todo había llegado pero faltaba un producto. ¡Un producto! Y entonces yo estaba súper preocupada porque tenemos hasta el 9, que vienen mis amigas para traerme todos estos paquetes y ya yo había hablado con Amazon, me habían dicho que no, que se iba a llegar, pero yo algo me decía, algo a mí, me decía, ojo de loca, no se equivoca, que había algo mal. Entonces hoy volví a llamar al servicio al cliente y resulta que, a pesar de que a mí me debitaron el 22 de noviembre, el 25, el banco no dio la autorización y rechazó el pago, pero no me regresó la plata. Entonces estuve toda la mañana hablando con los de Amazon, llamando al banco de Guayaquil, preguntando, ¿dónde está mi plata? Porque si ustedes no la tienen y ustedes no la tienen, yo tampoco la tengo. ¿Dónde está mi billete? Y aparte de que ya me quedamos un poquito tiempo para volver a pedir el producto para que me llegue. ¡Ay, no! O sea, lo bueno es que sin eso puede funcionar lo que estamos comprando, no les voy a decir todavía que compramos, porque son varias piezas. Pero sí es importante. Entonces estuvimos toda la mañana y aparte también he estado pendiente con la vaina de Amazon. Tengo un montón de mensajes de clientes, llamadas perdidas, porque todo el mundo se antojó llamarme en el momento donde yo no podía hablar. Les comento, paquete DHL, ¿qué ha sucedido? Ustedes saben que yo no tengo suerte con DHL últimamente, pero me está ayudando unos chicos que se encargan de realizar estos permisos que viven en Quito, son de Quito. Entonces, ¿qué pasó? Yo necesitaba realizar el permiso Mipro, pero faltó una parte. Entonces, digamos que pasó un paquete y el otro todavía está retenido en Aguana. Y justamente en el momento que yo estaba haciéndolo de Amazon y hablando con el banco, me escribe este chico y me dice, necesito que me envíes un papel firmado antes de las 10, si no, no va a estar listo para hoy, no va a salir el paquete. Y yo estaba así. Y en ese momento que ya terminé todo, me llama el repartidor de DHL, que hasta ya lo tengo guardado en el teléfono, porque siempre me envía el mismo. Es John. Hola John, ¿cómo estás? Un saludo contigo, no hay problemas. Y me dice, ¿estás en tu casa? Y yo, sí, estoy abajo. Y yo, ay, bajé así como me vieron, agarré la cámara y dije, bueno, este momento es para grabarlo. ¿Queremos abrir el paquete? Queremos abrir el paquete. Ok, aparte de eso, estoy organizando mi calendario de este mes, porque ya se me están llenando las fechas de los fines de semana por las sesiones de fotos y otras cosas. Y si no lo anoto, me voy a volver loca y me voy a olvidar de las cosas. Por cierto, hoy a las 2 de la tarde, son las 10 y media, todavía me da chance para arreglarme. Tenemos una boda civil en la Marta del Rol 2 y después en la Ciudadela San Felipe. Ok, siento que me falta una fecha. Tengo que revisar. Ahora sí llegó el momento de la verdad y vamos a abrir el dichoso paquete de DHL. Bueno, de Shane, porque DHL simplemente me complicó la vida, pero no me ayudó, no me envió nada. Ok, no les voy a echar bien acá. En este video no les voy a contar bien cómo se solucionó todo, porque como les digo, todavía me falta un paquete y todavía no se ha solucionado todo. Entonces, luego, en lo que me llegue el otro paquete, yo me voy a poner a armar el video y explicarles todo lo que pasó luego de que yo subí ese video diciendo de que DHL no me estaba ayudando a solucionar y efectivamente jamás me ayudó a solucionar un coño, pero eso es spoiler del video, ¿verdad? Perdón, es que me pongo como agresiva. Este era el paquete que realmente me interesaba. O sea, en este momento el otro paquete se puede quedar ahí, no me importa porque es ropa mía y me da igual, pero esto de acá no es ropa para mí y me emociona mucho. Ok, les voy a mostrar. Esto es ropa de embarazada y no se emocionen porque embarazada no acepta con la regla. Pero Shane me envía a mí a veces tantas prendas que, o sea, yo no necesito tanta ropa, ya no me entra más la ropa. Entonces dije, bueno, voy a pedir cosas diferentes que yo puedo utilizar y puedo utilizar para sesiones de fotos de embarazadas. Entonces pedí... ¡Uy, qué lindo es! Vestido número uno. Está muy, muy bonito. Tiene una calidad bien, bien de pinga. Ahorita vamos a modelar como si estuviera embarazada y para complacer a mi abuela y a mi mamá porque creo que esa será la única manera de que me vean así últimamente. La otra cortina. La otra cortina porque yo pedí una y puse una y la otra no. Ya les voy a mostrar. Está esta cortina y la otra no. Está chuya. Y bueno, la ropa que la vi ayer. Ven porque me importaba este paquete porque si no me iba a quedar con una cortina. Sí, una cortina no. Esta de acá no la voy a abrir porque ya sabemos cómo es. Segundo, este es de Ever Pretty. No es como tal de Shane, pero Shane sí lo vende. Estos vestidos son caros a comparación de los precios de Shane, pero son bien bonitos. ¡Ay, qué bonita! Miren esta azul. O sea, obviamente los pedí en... son grandes. Los pedí en tallo grande porque obviamente pues las personas que me vienen a... vamos a hacerle fotos no son siempre de la misma contextura. Entonces quería algo que pudiera estirar y que pudiera ponerse más chiquito. Se pudiera ajustar a los cuerpos de las personas. Ok, esto es... esto es una canasta de almacenamiento porque la que tengo, que tengo un montón de cosas ahí, ya está rota. Y es gris y quería una beige. Y pedí esta. Ok, es más chiquita de lo que pensaba. Ya está. Ahí como que... como que armarlo un poquito. No, eso no me va a alcanzar para guardar todas mis cosas. ¡Mucha madre! Bueno, ahí veré qué hago después con ello, dónde la pongo, pero creo que tengo muchas cosas. Ya las voy a mostrar. Siguiente paquete. Esto negro. Ah, ya. Sí. Este es otro vestido que también va a funcionar para las mujeres embarazadas. Que es así pegadito. Cuello en alto. Así. Sí. Y de hecho, he retrasado una sesión de fotos de embarazo como por un mes porque estaba esperando que me llegaran todos estos paquetes y ya mismo nace Brianna. Entonces, voy a probar... la próxima semana voy a probar todos estos vestidos en una sesión de fotos embarazadas y ustedes van a acompañar. Está este de acá, lila. Sí, también está bonito. Por si no quieren... ¿Saben qué? Tuve que haber pedido uno blanco. Bueno, después... después más adelante pediré uno blanco. Y pedí tres cosas para, ahora sí, para bebés, para bebés recién nacidos. Yo mandé a hacer acá una camita y compré... bueno, me mandaron, mejor dicho, porque de comprar no. Aunque con lo que me costaron los impuestos era como si hubiera comprado todo. Este de acá, que es un atrapasueños. Ay, qué bonito que está. Miren, un atrapasueños así chiquitito. Este es para los set de fotos. No creo que lo coloque en la pared, aunque no sé, está bonito. Y vino otro. Bueno, ese no sé si se llama atrapasueños, porque no tiene forma de atrapasueños. Este sí. Este sí tiene forma de atrapasueños. Y ahora pedí dos vestuarios para bebés recién nacidos. ¡El más cute! ¡Mira mamá, soy un bebé otra vez! Es este de acá. Qué lindo que está. Es como de osito y trae un osito tejido. Está súper bonito. Me gusta. Aunque tiene cara de enojado, mira. Tiene cara de duérmete chulla. Y el último, el último, el último, el último. Este de acá. Este sirve para niños y para niños. Y este sí es de niños nada más. Miren. Es un gorrito. Así chiquitito. Me encanta. Y es este trajecito de acá. ¡Ay, qué bonito está este trajecito! Me gusta. Qué cuchi. Y tiene hasta bolsillitos. Miren, los bolsillitos funcionan. ¡Y ya! Esto fue todo el paquete que casi me dejó sin dormir un mes. Pero todavía esta pesadilla no se acaba. El otro paquete sí hay ropa mía. Este era ropa para trabajar. O sea, cosas para trabajar. Nada es para mí. O por lo menos no por ahora. Por 220 gramos tuve todo este problema. Pero no voy a seguir hablando porque me voy a emputar. ¡Despido número uno! ¿Qué tal esta panza? Ya les muestro el otro. ¡Despido número dos! Este se me cae a la panza, oye. Este me encanta. ¡Ay, se me salió el muchacho! ¡Vestido número tres! Este no me cierra la barriga. Este es más apretado. Este se me puede ver quedado a mí perfectamente. Y el vestido número tres. Que lo puedo usar. Este sí es normal porque este sí estira full y depende de lo que se adapte la silueta. Estoy feliz. Lo que no... No voy a seguir hablando. Pero hoy, por ahora estoy feliz. Así que bueno, voy a recoger todo este reguero porque más tarde tenemos que trabajar. Tenemos que almorzar y arreglarnos y toda la cosa y ya se nos está haciendo tarde. Ya estoy lista, maquillada, arreglada, como una persona adulta que se va a trabajar. Este es mi ovni. El ovni de producción. Nos vamos a trabajar a la buta civil. Ya estamos aquí en registro civil. Esperando a que les toque el turno a mis novios que están por allá. No. Entré yo solita porque ahora el cupo es limitado y porque nada más es fotografía. Pero aquí tengo, aprovechando la cámara, voy a ver si puedo grabar un poquito. Aquí tenemos la pequeña recepción. Ahorita vamos a hacer unas fotitos. No grabé mucho como tal en el registro civil porque estaba yo sola y estaba complicado. Y mi prioridad es tomar fotos. Entonces medio grabé. Un poquito caí. Los clips ya los tuvieron que haber visto. Una, dos, tres. Riendo, riendo, saliendo una vuelta. Caminando, caminando. Tras tres, hablando, hablando. Risa. Una buena vueltita ahí. Sí, sí, yo. Pero, Michelle, agárralo. Le quería ir. Ya es tuyo, ya es tuyo. Si nadie le dices así cosas sabrosas. Un cebollado. A ver, guatita. Pizza. Gracias. ¿En la aplicación? No, las cifras. Nadleş. Piero Flores. No son de vacanacte. ya acabamos de terminar de trabajar yo estoy puerca asquerosa porque hizo un solazo y donde estábamos tomando la foto tenía todo el sol aquí que estamos súper sudados y cansados quiero llegar a la casa y bañarme y tomar agüita y tener el aire acondicionado por ni un ratito por supuesto que sí miren qué bonito está la tardecer hoy por cierto ya llegamos a la casa ya yo me bañé me puse mi pijama son como las 6 y algo voy a dejar el blog hasta aquí porque creo que ya está lo suficientemente largo y aparte que mañana tenemos que ir temprano a hacer una cosa muy especial tenemos que preparar a las 5 de la mañana entonces tengo que preparar todas estas cosas para mañana y descansar así que nosotros nos vemos mañana en un siguiente vídeo que va a estar chévere va a estar chévere así que nos vemos mañana en un siguiente vídeo bye